Y en las noticias globales hoy, el año GDI Energy Summit es posible que haya llegado a la ciudad de Philadelfia. Casandra Blair reports on the landmark goals set for this year's summit. When top administrators return to work here tomorrow, they're hoping for a new fiscal agenda. According to director Kinsberg, one of the key talking points for this year's summit is shifting resource allocation from defense to ecology, where the eradication of Tiberium is now viewed as a more pressing concern than the containment of . Let's go, that's not a accident. There was a clear on the missile. It's a lie. We're going to do our best to confirm what we're all seeing, but this time we have no idea what possibly could have caused a tragedy this magnitude. We're going to go live now to Casandra Blair back outside the northeastern admin building. Casandra. William, William, I don't know if you can hear me, but it's incredible. There's so much smoke, you can't see more than ten metres, and there's debris falling all over the street. Ah! Unbelievable. The destruction of the Philadelphia was not an accident. It was a merciful bullet to the head of a malignant ideology. It was the death of fear and the birth of hope. Rejoice, children of Nod. The blood of your oppressors will flow and fifty years of tyranny will finally end. Transformation is coming. A new day will dawn. The future is ours. Unbelievable. Hold on. We're getting breaking news now from our northwestern affiliate. And they just came out of nowhere. No warning. Nothing. Bombs started dropping. And from what we can tell, there is no sign of GDI retaliation at all. It just has to come. Okay. Okay. Well, that's what's going on. Let's see here what we're going to learn. Commander. All hell's broken loose. Nod's launched preemptive strikes in every major blue zone across the board. Most of our troops are pinned down. Our ASAT defense system is still offline. And I have no goddamn idea who's running the show at GDI. This is no time to stand on protocol. The entire northeastern seaboard has been overrun and we're taking the worst of it right now. Right here in DC. General. They're starting evac procedures. You go ahead, Sandra. Sir, you can't wait here. That is in order, Sandra. Sir. Kiersey James and Theater Ops will bring you up to speed. It's all on you now, Commander. I need you to take back this city. Okay. Let's do what they ask us here. Okay, Commander. Here's the latest. Nod forces are going in for the kill. Closing in on the Pentagon. As you know, there is no more vital structure in the region. It is the center of our command and control network. If we lose the Pentagon, it could be the beginning of the end. You cannot let this happen. Okay. Pues vamos aquí a recuperar el Pentágono. Y... Vamos a ver, vamos a empezar aquí. ¿Qué onda con esto? Vámonos. 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 The Pentagon's defenses are without power. Restore power by capturing the power plants with engineers. Okay. Vamos a capturar las plantas de fuerza con unos ingenieros. Okay. Vamos a mandar estos soldados que ataquen ahí. ¿Cuántas plantas de fuerza son? Tres. Okay. Vamos a mandar tres ingenieros. Que se acerquen. Pero hay que cuidarlos. Ponerlos aquí atrás de estos para que no nos vayan a matar. Okay. Vamos a traerlos. Vamos a poner el primero aquí. El segundo acá. Y el tercero acá. Ok. Ahí están las tres. Fuentes de poder. Power Supplies o las... Sí, Sir. Plantas de fuerza. Perdón. Ok, hay que meter un ingeniero ahí, acá tenemos otros dos, ¿dónde quedaron? Acá están, acérquense para acá muchachos, acérquense, vamos a meter un ingenierito aquí, vamos a reparar esto, que nos están matando, y estos chamacos vamos a mandarlos para acá, que ayuden a defender acá, ok, aquí está todo destruido el pentágono, vamos a ver si se alcanza a ver un poquito aquí para adentro, están en ruinas esto, en ruinas completamente, ok, que onda, ahí viene el ingeniero, vamos a ver, capturar este objetivo, listo, vámonos, de nada, ya nos destruyeron acá, plantas de fuerza, pues sí, ya me di cuenta, y ya nos están aquí matando a estos, ok, vamos a meter riflemen y rifleros a las torres estas, una de unas aquí, otro aquí, otro grupo acá, y otro grupo acá, que está manejado en una área más efectivamente por garrisoning un.- ok, vamos, ahí están, perfecto, a ver, vamos a ver nada más, que nos está apareciendo por acá, Garrisoning, ok y Garrisoning, Each of the Towers, pues es lo que ya hicimos esto nos da dinerito esto que viene, que viene, que viene es tan difícil con todos estos aquí ok, vamos a meter estos aquí ok, estos son los APC's ok, podemos meter soldados adentro de estos vehículos vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer a ver vamos a meterlos ahí vamos, rápido ok, ahorita lo destruimos, aguantame tantito chamacona ok, espérame, a ver, vamos a ver que hay acá ok, take back the city by clearing for Garrison buildings ok, vamos a destruir estos edificios vamos a meter este aquí y vamos a meter este grupo de garnaderos allí cuatro aquí están estos uno, dos tres, cuatro esas granaditas son muy buenas vámonos vámonos qué más falta ah, estos de acá ah, no pues yo pensé que eran los otros vamos a... ok, vamos a limpiar estos edificios que están de este lado ¿cuál es el plan? el plan es limpiar estos edificios vámonos vámonos este también vámonos listo pequeño ahora sí, vamos a ver refuerzos de este lado ok, vengas para acá ok, espérame un tantito vamos a ver aquí de Smallwood Base ok vengas para acá y... dónde está el pentágono acá porque aquí había más chamacos aquí también aquí también vamos a llevarlos allá que nos ayuden vamos a ver vengas para acá vamos muchachos vamos muchachos como que está lloviendo porque se reflejan en el piso épale, 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 épale qué onda con estos ¿qué pasó? calmados, calmados ok ok, vamos a darles acá al comando de ataque y vamos a empezar aquí a trabajar con estos chamacones � yeah tres unos nos vemos como se llama vamos a destruir este cuento vos, 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 vos válmonos vínquelo confirmado ls vamos Vámonos. Vámonos. Se fue la pelotita rodando. Este es el que está más dañado. Y este también. Vamos a ver si los podemos... Vámonos. Ranc 1. Vamos a poner Ranc 2. Ahí está. Ya se reparó. Eso es lo que quería. Ok. ¿Qué más nos falta? No Not Central Headquarters. Ok. ¿Qué es este que tenemos acá en el mapa de este lado? Todo esto. Ok. Vamos a destruir eso. ¿Y aquí qué más hay? Aquí hay unos muchachos. Vamos a mandarlos para acá. Vamos a mandar los que ataquen también aquí. Ok. ¿Y estos? De hecho, vamos a agarrar todos. Vénganse para acá. Ok. Vamos a ver... Qué pueden hacer ahí. Ahí vienen. Vámonos. Una granada. Exactamente. Es lo mismo que digo yo. Vámonos. 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 Están caminando pero rápido aquí todos. Vámonos. Ah, ya me destruyeron un... un carrito. Vámonos. Vamos a destruir este primero. Andormod. Tenemos contactos, señor. Comandante. 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 ¡Fuerza! Esta que es la gruita Crane o cómo se llama. Ok. Vamos a destruir esto. La misión fue cumplida. Y este también. Este... Ah, ya no pude con el último, ni modo. Bueno. Bueno, esta fue la segunda misión. A ver qué nos dicen aquí. Sin embargo, toda la región está todavía en peligro. Tenemos varias hot spots en la costa. Si retrasas la base de Langley, tendrás el apoyo para todas las batallas. O sea, puedes ir después de Hampton Roads. Nods lanzó a la gente allí, retrasando la base, retrasando la base de Nods, reduciendo la capacidad de reforzar y obtener acceso a APC. Con esos dos asuntos seguros, puedes concentrar en el resto de DC. Sí. Ok. Perfecto. La siguiente misión ahí ya nos dijo... Esta muchacha. A ver, vamos a ver aquí qué sigue. Next. Ok. Todo esto. Ok. Pentagon. Next. Y todo lo completamos. Ok. Bueno, pues esta es la última misión. De... Perdón, la última pantalla de la misión. Eh... Y esta fue la misión número 2. Eh... De GDI en Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ok. Bueno, espero les haya gustado el video. Eh... Seguiremos en el siguiente video con la misión número 3. Más adelante. Eh... Si les gustó, suscríbanse, denle like, comenten. Y aquí los espero en el siguiente video. Muchas gracias por... Por ver este video. Y aquí seguimos. Gracias, saludos. Nos vemos. Bye.